En la zona oriental de la provincia de Jaén se extiende la sierra de Cazorla, macizo de montes escarpados y profundos barrancos. Allí vive el ciervo, el rey del monte bajo y pieza montera por excelencia, conocido en España por el sobrenombre de Venado. La época de celo es una de las más interesantes para contemplar su espléndida belleza. El macho montés, conocido también por capra hispánica, habita en esta zona y ofrece a la contemplación sus bellísimas cornamentas de anudadas cuernas que se abren y retuercen terminando en afiladas puntas. Música Música El muflón, carnero salvaje de agilidad insospechada, habitó en otros tiempos en las sierras mediterráneas hasta extinguirse paulatinamente. Hoy día ha sido recuperado y pueblan los más bellos rincones de la sierra. Música Música Música